Un hecho de violencia motivó una nueva imputación contra Milagro Sala. Se complica la situación judicial de la líder de la organización, Tupac Amaru. Sala permanece detenida desde el 16 de enero, en el marco de una denuncia que realizó el gobierno en su contra por fraude a la administración pública y asociación ilícita, entre otras acusaciones. Sin embargo, su situación judicial quedó un tanto más complicada en la jornada de ayer. Una vieja causa en su contra mostró avances y terminó con una nueva imputación en su contra. Se trata del recordado caso Luca Arias, un episodio violento ocurrido en el año 2006 en el que se acusa Milagro Sala de propinarle unas feroz golpizas al dirigente junto a una banda que la acompañaba, cuya función fue liberar la zona para que Arias fuera castigado. Esto ocurrió en un despacho del Ministerio de Infraestructura de la provincia, entonces conducido por Luis Cosentini. El hecho le costó la imputación por incumplimiento a los deberes de funcionario público, por no denunciar el hecho en aquella oportunidad. Efectivamente, ustedes conocen la causa esta como la de Luca Arias, aquella golpiza que sufrían dos personas en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, ubicado en la avenida Santibani. Bueno, llegó, creo que está en condiciones el expediente ya próximamente de cerrar el juicio, he dictado el procesamiento, siempre y cuando la defensa no recurra. Milagro Sala fue procesada por lesiones graves, agravadas por el número de participantes, por haberlo cometido con más de dos personas, muy premeditado. Y el señor Cosentini también venía imputado en esa causa por el delito de encubrimiento agravado. Entendí que no le cabía la figura del encubrimiento agravado, y no obstante ello, decidí procesarlo por el delito de encubrimiento de los deberes de funcionario público. ¿Ya fue notificada de esta causa o todavía? Todas las partes fueron notificadas. Bueno, era un grupo de más de 20 personas, que no logró llegarse la identificación de ninguna de ellos. Ustedes recuerden que esto tiene casi 10 años de antigüedad. Hemos llegado justo con los tiempos de prescripción de la acción penal para poder dar algo de justicia a las víctimas del hecho ocurrido, pero solamente se logró determinar la participación de Milagro Sala, y bueno, después vino también en partícipe de otro delito el señor Cosentini. El motivo de la golpiza habrían sido diferencias políticas entre Arias y la dirigente, por el manejo de la ayuda social, que en ese entonces llegaba materializada en enormes cantidades de dinero a Jujuy, dinero que Sala intentó con éxito monopolizar. Meses después, Arias falleció, aunque quedó descartado que la golpiza recibida haya sido la causa de su muerte. El joven padecía leucemia. Luego de toda la investigación que llevamos a cabo, todas las pericias indican que no tuvo absolutamente nada que ver el fallecimiento de Lucas Arias, o de Cristian César Arias, como se llamaba, con la golpiza que sufriera. Todo el mundo, de hecho consideramos que el muchacho este sufrió una serie de golpizas, no fue la única. Hay datos y revelaciones en el expediente que dan cuenta de que sufrió varias golpizas. Pueden haber provocado un debilitamiento de su salud y demás, pero la causa por la que él muere, que es un cáncer de la sangre, no tiene relación. No hay un médico en todo el mundo que diga, porque se han leído muchos libros para ver si realmente podía tener origen en el debilitamiento de la salud causado por distintas golpizas, pero no, la leucemia y miro de aguda no se produce por eso, así lo han dicho los médicos, así que no tiene relación. Sin embargo, su madre recuerda con dolor el episodio y hace algunos meses le habló en forma directa a Milagro Sala. Cuando uno ve bien la imagen percibible, no puedo culpar a nadie, sino aspirmo que han sido ellos. ¿Quiénes, señora? Por ejemplo, Luis Cosentini, que lo entregó. Vos, Milagro Sala, que venías cuando bajabas, te acordás con más de 20 personas. Ahora, no quiero emplear la palabra matones, sino son personas entre varones y mujeres, señoras o señoritas, señores o jóvenes, no sé, pero vos venías contando plata y vos me viste, ¿te acordás? ¿Cómo me has tratado? No importa, Milagro, no importa, todo llega. Con el avance de la justicia, la situación de Milagro Sala se complica cada vez más, pese a que muchos de sus adeptos insisten en catalogarla como una presa política. Lo cierto es que son situaciones puntuales las que fueron denunciadas en su momento y hoy están siendo investigadas, ya que la justicia las reactivó tras la pérdida de poder de la dirigente.